Meta está realizando algunos cambios en la forma en que sus aplicaciones malejan la publicidad y los usuarios jóvenes. Según las nuevas reglas, los anunciantes en Instagram y Facebook no podrán aprovechar tantos datos personalizados para orientar los anuncios de los adolescentes. Los usuarios menores de 18 años también tendrán más opciones sobre qué anuncios ven y por qué. A partir del próximo mes, Meta eliminará la oposición de publicidad dirigida a usuarios adolescentes en función del género. La compañía también pondrá fin a la capacidad de los anunciantes para dirigir anuncios personalizados a usuarios menores de 18 años en función de su actividad en la aplicación, incluido a quien siguen en Instagram y quien páginas de Facebook le gustan. Después de los cambios, los anuncios personalizados en esas aplicaciones solo se basarán en la edad y la ubicación del usuario para determinar la revelencia. Según Meta, la ubicación es necesaria para evaluar qué productos y servicios están disponibles en el área de un usuario. Si te gusta lo que ves, no olvides darle un like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.